Música Hagamos el amor sin condiciones Y que no hayan secretos entre los dos Tú me gustas, yo te gusto, lo sabemos Tú me deseas, yo te deseo a ti, mi amor No le pongamos tantos peros a la vida Y aprovechemos los dos juntos la ocasión Dejemos que hierva de pasiones nuestras vidas No nos detengamos, dejemos libre la pasión Los dos sabemos, vida mía, que nos queremos Déjate llevar, yo controlo tus emociones Quiero que sientas el amor y disfrutemos Porque hoy estamos, mañana no sabemos Quiero que sientas el amor y disfrutemos Porque hoy estamos, mañana no sabemos Música Y hace mucho que venimos platicando Bien sabemos que en los dos hay mucho amor Queremos estar juntos, no lo hacemos Porque te invades por completo en un temor Piensa bien mi amor, no perdamos más tiempo Y disfrutemos el momento de los dos Un día morimos, un día morimos y al panteón nada llevamos Mientras vivamos, de mole gusto al corazón Música Los dos sabemos, vida mía, que nos queremos Déjate llevar, yo controlo tus emociones Quiero que sientas el amor y disfrutemos Porque hoy estamos, mañana no sabemos Quiero que sientas el amor y disfrutemos Porque hoy estamos, mañana no sabemos Música 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 Música